¿Cómo andan gente? Espero que estén todos muy bien, bienvenidos a otro video en el canal y esta vez hablando de un jugadorazo como Cristiano Ronaldo Bueno, quiero aclarar que no tengo nada en contra de Ronaldo, siempre digo lo mismo y lo voy a repetir, Ronaldo es un jugadorazo pero creo que no es de los mejores de la historia o sea, vos me preguntas un top 5 y no lo meto a Ronaldo o me preguntas un top 10 y no lo meto o me decís cuál es tu once histórico y Ronaldo no entra para mí, gente, para mí y no porque soy argentino, que Messi, porque quiero más Messi y por eso tengo que apreciar a Ronaldo, nada más para nada claro, por eso digo, Ronaldo es un jugadorazo alguien que odia a Ronaldo no te va a decir eso pero no de lo mejor en la historia y por qué yo creo que Ronaldo ganó mucho con el marketing en la era de Ronaldo hubo mejores jugadores que tenía Ronaldo sea Neymar, Iniesta, Suárez digo que estaban ahí cuando Ronaldo estaba en su boom, ellos también y tengo algo más para mencionar, como Lewandowski o por lo menos a la misma altura pero Ronaldo era el que resaltaba siempre ¿por qué? porque se los comparaba con Messi porque Messi estaba en Barcelona, Ronaldo en Real Madrid hay que buscarle competencia a Messi, ¿no? bueno, eligieron a Ronaldo, lógico yo con cámara, con una actitud ganadora dijeron, no, este tiene que ser la contra porque si no el fútbol no vende tanto si Messi nunca tenía una competencia el fútbol va a vender mucho menos y al fin y al cabo el fútbol es un negocio entonces Ronaldo me parece un gran jugador pero no lo veo como para estar entre Kribe, entre Maradona, entre Pelé entre Ronaldo Nazario no no porque no tiene esa capacidad de juego que tenían estos que les mencioné es un jugador de área un delantero, un gran delantero sí, ahora me han mencionado ganó esto, ganó esto Toni Kroos también ganó un montón de cosas tiene más campeón que Messi más mundial del club que Messi, creo Toni Kroos bueno, mundial como Messi digamos, en la comparación en título Toni Kroos le gana a Messi de los títulos más importantes Toni Kroos no es mejor que Messi ¿no? entonces no miramos todo el título porque si no esto es matemática y no fútbol ¿se entiende? todo el número no es ¿cómo ganan las cosas que le tiene Ronaldo? eso también cuenta mucho a Ronaldo lo salvó mucho Sergio Ramos en la final yo no veo que diga no, porque Sergio Ramos no, siempre es Ronaldo Ronaldo no veo a Ronaldo como como digo tan completo un tipo completo como como Messi pero ni de casualidad Messi crea Messi piensa ve todo el juego Ronaldo no como digo es de área te va a hacer gol en el área no se va a regalar cuatro jugadores te puede hacer una B y bueno Messi te lo hacía siempre digo Messi porque sé que vamos a comprar todo pero bueno sacando a Messi Ronaldo ganó muchas cosas como la Eurocopa pero la Eurocopa al final no la jugó por ejemplo digo siempre todo muy justito con Ronaldo ¿no? al final esto ya lo había dicho en un video para mi Ronaldo es muchísimo marketing es un 40% marketing un 60% jugador ¿vos lo sacas el marketing a Ronaldo? sería un gran delantero lo que es un gran delantero porque yo antes te pongo a Luis Suárez te pongo a Neymar a Iniesta en lo mejor de la historia yo por la clase de jugador que somos por los momentos difíciles de estar Ronaldo hubo veces que no apareció en momentos difíciles yo veo eso entonces si yo me pregunto un top 10 no antes te pongo te pongo a Diego te pongo a Pelé te pongo a Nazario te pongo a Ronaldinho te pongo a Craig Pequenbauer mismo Sergio Ramos Iniesta Xavi Garrincha Pórmonos mucho Van Basten entonces no no están entre los mejores si Marmolal está en 50 sí ahí sí ya entra de 10 no de 20 hasta ahí no sé no creo eso es lo que voy Ronaldo cerrando como un jugador dentro del campo no lo veo tan un tipo tan completo como otros pero la tede y sugerir otra cosa ese es mi pensamiento gente Ronaldo es un jugadorazo eso sí pero no entre los mejores de la historia suscríbanse y denle like saludos no no